Hola, soy Ale Rodríguez y vamos a hablar de comercio exterior. Comercio internacional es la posibilidad de que los países puedan comerciar entre sí, intercambiando sus bienes y sus servicios. Para un empresario puede ser la gran oportunidad de expandir sus fronteras comerciales, ampliar sus mercados y llevar sus productos al resto del mundo. Pero hay una gran diferencia entre comerciar con otros países y comerciar internamente. Ejemplo, tenemos que tener claro que los países tienen diferentes tipos de leyes, lo que puede ser correcto en nuestro país no necesariamente quiere decir que sea en otro país. Por lo tanto, cada país es soberano de establecer sus propias normas y leyes y por querer yo comerciar, tengo que tener en cuenta esas normatividades. Antes de yo poder agarrar mis productos, de tomar mis productos y venderlos en el exterior, tengo que observar claramente cuáles son esas normas que sí se ajusten a lo que yo quiero ofrecer. Adicionalmente, en el hora de hablar de comercio internacional, se encuentra lo que es la divisa, la moneda. No es lo mismo estar en nuestro propio país, comerciar con el mismo tipo de moneda, a pensar en intercambiar con otros países. ¿Por qué? Porque digamos mi moneda, digamos en el caso de Colombia, el peso colombiano, no tendría ningún valor o significancia en China donde se utiliza el yuan, nadie compraría con pesos. Entonces, lo que tenemos que hacer generalmente es una conversión al dólar o al euro como monedas internacionales. Entonces, son los dos principales retos que debe asumir un empresario a la hora de hacer comercio internacional. Estructurar o analizar las leyes de ese país y el término de divisas. Bueno, claro, hay otras diferencias, por ejemplo, hasta transportes, o hasta digamos el medio de transacción, los seguros y demás. Pero digamos, en principal, la primera parte que debe asumirse es el término legal. Si mi producto lo puedo o no comercializar. Pero, ¿qué motiva a los países a intercambiar? ¿Qué motiva que existe ese comercio internacional? Hay tres principales razones. Diferencia en gustos, diferencia en costo y diferencia en recursos naturales. Arranquemos con la diferencia en gustos. No a todos los países les gusta exactamente lo mismo. Por lo tanto, hay un incentivo a que los países, lo que produzcan, lo que puedan producir, sean preferidos por otro país. Hagamos un ejemplo sencillo. Digamos, los perros. Me imagino que quienes hayan este video, posiblemente, nunca han comido en su vida carne de perro. Digamos que en la China gusta mucho la carne de perro. Pero, ¿qué sucede? Nosotros, aunque a ellos les encante la carne de perro, pudiésemos estar pensando en hacer un matadero de perros, procesar la carne de perro y vendérsela. Haríamos muy buena plata. Haríamos muchísimos ingresos. Pero, ojo, recordemos lo que habíamos dicho hace ratico. Nuestra ley nos prohíbe matar a los perros para procesamiento de carne. Así que estaríamos, digamos, imposibilitando esa oportunidad de aprovechar un mercado extranjero porque nuestra ley no lo permite. Siendo 100% válido. El concepto de que a ellos les pueda gustar y nosotros lo podamos producir. Pero no, la ley no lo permite. Ahora, segundo esquema. Diferencia en recursos naturales. El, digamos, el ejemplo más claro tenemos Colombia, el carbón. El carbón es un producto que técnicamente nosotros explotamos para venderlo al exterior. Es el segundo producto de exportación colombiana, pero no lo consumimos nosotros. ¿Por qué? Porque es que resulta que el carbón principalmente no lo compran para las termoeléctricas. Para generar energía. Mientras nosotros tenemos los ríos y con los ríos nosotros generamos nuestra energía principalmente. Atención de cuando hay momentos de desabastecimiento por sequías. Entonces toca que entrar también nosotros a utilizar termoeléctricas. Pero volvemos a lo mismo. En un principio, técnicamente la mayoría del carbón que se está aportando es exportas para otros países. Que no cuentan ni con ríos ni con el carbón para poder generar este tipo de energía que tanto es necesario en nuestra vida diaria. Finalmente, esa diferencia en costos. Producir un producto, el mismo producto no es igual en diferentes países. Puede ser por condiciones de clima o por el personal cualificado. Si alguien quisiera hacer un iPhone en Colombia, no sería igualmente práctico o barato de producir. Como si quisieran producirlo en otra parte del mundo como en Estados Unidos o como digamos en China. En Estados Unidos hacen todo el diseño. China más que todo es el ensamblaje o la mano de obra. Entonces por términos de costos, digamos hacerlo en nuestro país tiende a ser más elevado. Ahora, si ya sabemos la diferencia entre el comercio interno y el comercio externo. Y las principales razones para poder comercializar. Hay que tener en cuenta uno de los principios básicos que es el concepto de ventaja absoluta. Ese venía desde Adam Smith y decía, si un país es muy bueno produciendo algo. Pues ese país va a dedicarse a producirlo y se lo va a vender al resto del mundo. Y si yo produzco mejor que otro país o que otra persona. Yo no tendré la necesidad de comprarle a ese individuo. Pero digamos el comercio externo es del todo cierto. Porque existe un principio que luego se aborda con David Ricardo. Y es el concepto de la ventaja comparativa. Y es, oiga, yo podría ser mejor que usted todos los bienes y servicios. Pero no requiere que yo esfuerce todo mi capital haciendo de todos los productos. Mejor me dedico en aquellos productos, en aquellos bienes a los cuales yo tengo una ventaja comparativa. Y al producir eso, yo simplemente lo que hago es, con nuestros productos los vendo a otro país para poder adquirir los productos de ese otro país. Porque cuando miramos en fronteras de producción, miramos que cuando hay comercio interno, estamos ligados a que nuestros recursos los destinamos ya sea para un bien o para el otro. Mientras cuando hablamos de comercio internacional, esas fronteras las podemos expandir si nosotros nos dedicamos exclusivamente a producir aquel bien donde mayor ventaja comparativa tenemos. Y sencillamente lo que hacemos es coger parte de estos excedentes, venderlos a otro país para poder traer sus productos. Ok, esas son las nociones básicas del comercio internacional. Si todavía les queda alguna duda, no se olviden de suscribirnos y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos más adelante con un próximo videotutorial. Bye.